No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer la cobra como la que haces tú No es con espada ni con ejército va con tu santo espíritu No es con espada ni con ejército va con tu santo espíritu Y esas almas te salvarán Y esas almas te salvarán Y esas almas te salvarán Por tu santo espíritu Conozco a un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder Díselo Díselo Te alabarán Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y hablarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es grande Porque Jehová es grande Y la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es grande Y la gloria de 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 Jehová Y la gloria de Jehová es grande 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 Quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, para ti, Dios va, para ti. Quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti. Con tu grande amor, te dejo contigo, sin mi alma se goza, cuando canto para ti. Con tu grande amor, te dejo contigo, sin mi alma se goza, cuando canto para ti. Clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, y créeme el corazón a la nube de tu amor, clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, y que me curas con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy cobrando tus promesas, llama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte, y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy cobrando tus promesas, llama a mí, yo te responderé. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Llamando estoy como el pueblo de Dios, y yo te den miedo. Y le doy tu Shangri, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, y hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y a victoria, a victoria, a victoria por su parte el amor, y no podrá el enemigo tocar nuestras almas. Y a victoria, a victoria, a victoria en la sangre de Jesús, su gloria cubrió los celos, y en la tierra se llenó de su alabanza. Y en el plan no fue una luz, y en la tierra se llenó de su alabanza, y en el plan no fue una luz, y en el plan no salía de sus manos, y en el plan no fue una luz. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba contigo su poder. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba contigo su poder. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba contigo su poder. ¡Gracias!